¡Suscríbete al canal! Un divertido juego con el que aprendieron a cuidar estas esponjas de agua. ¿Sabías que los humedales son ecosistemas naturales de agua dulce que almacenan carbono y por ende regulan el cambio climático? La vereda del Desquite, ubicada en el sector del Páramo de Letras de Manizales, es un lugar rico en humedales, los cuales vemos como nacimientos de agua, ríos, lagunas, pantanos, quebradas y turberas, que generan gran parte del líquido vital que se utiliza en la región. Para conocer más sobre ellos y las especies de flora y fauna que albergan, los estudiantes de la institución educativa El Porvenir aprendieron a jugar a coaventura, una escalera que mediante fichas de conocimiento y de preguntas, permitió que niños y jóvenes entendieran por qué conservar estos riñones del planeta. Mi nombre es Enidayana Castaño Montoya, estuve en la institución educativa Maltería, CEDE Rural B, El Porvenir, y es importante cuidar los humedales porque son prácticamente fuente de vida. Es importante conservar los humedales, los animales, las plantas y los peces. Como la conservación y recuperación de los humedales es una responsabilidad de todos, el pasado 10 de febrero los niños de este centro educativo también firmaron un acta de apadrinamiento de humedales altoandinos de Caldas. Así, mediante pequeñas acciones, los pequeños cuidarán aquellos ubicados en sus fincas. Me llamo Ingrid Tatiana Salinas Ruiz, estoy en grado cuarto, mi profesora se llama Gloria Patricia, cuido los humedales, cuidando los charquitos, recogiendo basuras, no tirar basuras, cuidar las plantas y los árboles. En la institución educativa El Porvenir existe un grupo de guardianes de Páramos, que consciente de la cantidad de bienes y servicios ambientales que prestan los humedales, día a día trabajan para protegerlos y promover en la comunidad el manejo adecuado de los mismos. Los guardianes de Páramos cuidamos la naturaleza sin arrojar basuras, cuidando el agua, sembrando plantas. Corpo Caldas les recuerda a todos los niños del departamento que los humedales, además de proveer agua, protegen contra inundaciones, recargan acuíferos, proporcionan lugares para el turismo y la recreación y sirven de hábitat para la vida silvestre. Si tienes entre 15 y 24 años de edad, participa en el concurso de fotografía para jóvenes sobre humedales. Con un teléfono móvil o una cámara digital, registra turberas, pantanos, lagunas, charcas o ciénagas y cárgalas en el link que aparece en pantalla. El ganador del primer puesto recibirá como premio un vuelo gratuito a un humedal de cualquier lugar del mundo. Participa, tienes plazo hasta el 2 de marzo de 2015. Y en nuestro diccionario de la lengua ambiental, el turno es para la letra E. Niños y niñas de naturaleza diversa, un ecosistema es un área donde habitan diferentes tipos de seres vivos e inertes o no vivos y que interactúan. Un ejemplo de esto son los humedales, donde tenemos una charca, alrededor de la charca tenemos vegetales. De los vegetales que son los primeros consumidores o productores, perdón, viven insectos que consumen algunos elementos de la naturaleza como plantas y esos insectos son consumidos por las ranas y a la vez esas ranas viven en las charcas y las charcas se alimentan los peces y posteriormente en esa cadena sobreviven los seres humanos, vienen y se alimentan de los peces. Entonces es una cadena alimenticia y es un ecosistema porque es un espacio donde habitan todos estos seres vivos en equilibrio. Los humedales son ecosistemas que ofrecen una gran cantidad de bienes y servicios ambientales, purifican el agua, controlan inundaciones, recargan acuíferos, son refugio de aves migratorias y proveen de alimento a muchas comunidades. Los humedales son fuente de vida, ayúdenos a conservarlos, evite el ingreso de ganado y use bebederos sustitutos, no vierta residuos ni escombros, proteja la flora y la fauna. Si ve alguna actividad que atente contra la vida de los humedales, denúnciela a la línea verde 018-096-8813 o a las autoridades de su municipio. Una campaña de Corpo Caldas. Para que no se desconecten de Corpo Caldas, denle like a nuestra fanpage www.facebook.com.es O revivan nuestros capítulos en la zona de niños de www.corpocaldas.gov.com ¡Chao! Naturaleza diversa, un espacio para niños y niñas.